Arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una nueva edición del Cine Club de la Casa, versión 2019. Este espacio llega como tradición que se renueva y presenta el primer ciclo de este Cine Club, donde la principal idea es dialogar sobre cómo el cine atraviesa la vida y viceversa. El tema es el amor, cuatro películas con distintas variantes del amor. Esta que vamos a proyectar hoy, a analizar hoy, se llama Los enamorados del Puente Nuevo, una película francesa muy interesante porque tiene las características, digamos, subgéneres, de que no está idealizada la película, o sea, son prácticamente dos por dios cero. Durante este año, el Cine Club propone dos ciclos cortos, de cuatro películas cada uno, donde se delinearán una temática en específico, tales como ética, política, poética, estética, actual y necesaria, todo en función de la coyuntura. Estoy muy contenta de participar y ser parte del Cine Club de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca Nacional. Han retomado esta idea que venía ya de algún tiempo funcionando aquí en la Casa de la Cultura y ahora están en el nuevo ciclo de 2019 y muy contenta de que se abra el cine para todos. Siempre he tenido bastante interés en entrar al Cine Club porque me parece que el cine, como una cuestión colectiva, tiene una significación completamente distinta a como la entendemos hoy. Al menos nuestra generación, que vive en una generación donde hay plataformas como Netflix y hay acceso a Internet, el acto de ver cine se vuelve súper individual. Entonces, poder mirar cine en colectividad y poder hablar después de eso es muy importante porque resulta muy educativo. Esto es cada 15 días, el Cine Club es de las seis y media en adelante, se hace una introducción y posteriormente se hace un debate sobre la película para que todos los que estén puedan participar, dar sus opiniones. Siempre eso es la base de aprender algo sobre el cine. Esa es la finalidad del Cine Club, de la Casa de la Cultura a través de la Cinemateca Bolivia, Bolivia y Secretaria.